Bajo el tema de Rodrigo, que se llama, que ironía Con él eres un ángel, conmigo real, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo y no me siento bien, cuando me pongo loco, con él siempre con él Y yo estoy harto y no me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu venida, que el único que te ama Con él siempre con él y yo estoy solo y no me siento bien, porque no soy un tonto, esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo, con él siempre con él y yo en silencio ¿Cómo puedo ser, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu venida, el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada con toda una mirada, y vida que no diría que vida, que no te crea nada, en cambio yo soy a tu venida, el único que te ama.